La calle es la dimensión, el hip hop es la expresión, este es nuestro folklop, hip hop es tu corazón La calle se vive aquí, el rap es de Real MC, por acá, por aquí, se escucharán los beats, fieles de esta religión Intrepidos y boy, tanta destreza piruetas, imparable rotación Representando el equilibrio de un real hip hop, del único hip hop, el del corazón Rimas activas del aviso captadas por el receptor, interactuando los oyentes y el MC compositor Maniobrar el aerosol como ar de destrucción, sentir dentro de tu cuerpo la manifestación del hip hop El alma del inérgico, desde las calles, del irrepetable equipo, es que con solo hay hip hop de verdad Verdaderos callejeros cuando eres on the ground Las palabras con sus letras en oraciones concretas, todas conjugando el verbo Que aquí mismo se proyecta, acá ya tus aboguetas, porque te rompes las jetas Luego limpiarás la sangre, con que manches la banqueta El maestro se presenta, siempre firme ante la audiencia Enseñándoles el arte de eliminar competencias Contando vivencias, de reales experiencias La calle es la calle y el hip hop la única ciencia Única ciencia, única ciencia Tranquil voice, tranquil voice La mejor manera es testificar Pregúntale a Bambata, Fulgente y Master Flash No existe manera de justificar Con un grano de arena, por lo menos cooperar Crear, aportar, comentar, edificar Alianzable y rango bajo lo van a explicar De la calle para la calle, que OMZ traiguada Es filosofía, no teología acomodada La conexión pacheca, que la fleiva está enterada Está enterada Venimos, construimos, lo hicimos y lo vimos crecer Y nos permitiremos que esto vaya a perecer Los hijos malos del dron se manifiestan La gente de la G con la otra G Aquí están, aquí están Kikokuro, a más de 120 kilates Paludro por los oyentes, nosotros los delincuentes Juan Karate No es una mujer, pero me quitó la inocencia ¿Quién decía que no duraría? ¿Quién decía que no era arte o música? Ahora lo tienen en su conciencia No tiene que ver con medicina Pero curan los espíritus en decadencia Te hablo de dos H en mayúsculas A todo volumen, aunque sean mudas Si quedaron dudas, llama al soporte técnico 01800, rango bajo, vagabundo, son de round Te enseñarán con muros, con los que me elevo Pintas que fluyen con el placebo Vivir la mentalidad espiritual como Karat Juan Contorsionistas con tres franjas, hacen zancas en un saguán Y box desde Gómez y Guadalupe no viven, no actúan Se siente bien como James Brown Rango bajo, alianza Black, enemigos Black R-Black, R-Black, enemigos Black R-Black, R-Black, enemigos Black Hip Hop puro, a más de 120 kilates Rango bajo Solo Hip Hop, no más, comas, puntos y comas Jamás, ningún punto final Fisto para ti ha muerto, tu filosofía ha sido algo R-Black, bajo bajo Tanto suciedad, tanto así como en tu orificio anal Dígaste aquí por fama y dinero Por encontrar algo así como un banal Eso es algo que va más allá Y le digan que vayas, que tapacita para saltar Cada obstáculo, cada valla Si es que aportas lo que dices, mejor calla Puede que tardes con preces, es el posible día de mañana Hip Hop underground, desde la calle hasta tu cama Rango bajo 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 bajo